El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la llamada que sostuvo con el actual electo a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador. Se mostró contento de haber hablado de muchos temas con Andrés Manuel López Obrador, en especial el tema de la migración. Resaltó que hace tiempo le dijo al líder de Morena que un día sería presidente de México y que ahora resultó cierto. Pero escuchemos lo que dijo de su viva voz. Gracias. 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 López Obrador y esperemos que la relación entre ambos países ahora con este nuevo cambio de gobierno sean muy buenas, que se puedan trabajar y que beneficien a los ciudadanos. Pero bueno, tú dime qué opinas, déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago, suscríbete y activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mira todos nuestros videos y mantente informado. Socialmente. ¡Suscríbete y activa la campana!